Hola, hola. Miren este set que me compré para Barbie, un set de viaje. Trae bastantes cositas bonitas para la muñeca. Entre ellos está un vasito, la almohada del cuello para el viaje. También tiene una cartera, miren esta pequeñita, y unos audífonos, gafas de sol, reloj. Tiene una cámara y una gorra visera. Está muy bonito todo y me encantó como luce mi Barbie con estos accesorios. Lo compré en Temu y está muy bonito. Hola, hola. En esta ocasión te mostraré esta mini maletita que le compré a mi muñeca Barbie. Aquí voy a poner todas las cositas del viaje para la muñeca Barbie. Y también tengo esta otra transparente. Se abre igual que la otra y está muy bonita. Le puse algo adentro y se cierra perfectamente. Se la coloco a Barbie, pero veo que es muy pequeña para Barbie. Así que pienso que esta maletita le quedaría mejor a una Chelsea. Miren cómo se ve ella con su mini maleta. A que a mí me encanta. Bye. Hasta la próxima.